¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dese es el precio que compre la verdad! ¡KKK! Pero pasó mucho tiempo Empezaron sin llegar ¡Pero pasó mucho tiempo! Tiempo, empezado sin llegar Llena de sentimientos, no dejaba de llorar Y si saben lo que hacía, se arrojó también al mar Y ya, sé que si ya estoy oyendo el mar Y ya, el cristal pronto volverá Y ya, sé que si ya estoy oyendo el mar Y ya, es ese precio que cobre el mar Y ya, es ese precio que cobre el mar Para que me baile sabroso Por favor, para tener la puntual Haciendo baila todo ¡Eso! Esto es lo musical y el estilo De la potencia musical La original es la herma ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!